Música Esta noche tenemos para contarles algo muy lindo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer en el diario La Nación o en el diario Clarín en la parte de cultura pero yo quería leerles un extracto de la noticia que salió y tiene que ver con la poesía es de los ganadores de la primera edición del premio Stormy de Poesía lanzado en febrero en el marco del festival Poesía allá del Centro Cultural Kirchner quienes fueron los ganadores fue Silvia Millano en primer lugar distinguida con el primer premio Daniela Aginski de Buenos Aires con el segundo y María Belén Zavallo de Entre Ríos en el tercero fueron tres las ganadoras del primer premio de los tres primeros premios pero hubo menciones especiales porque realmente el nivel de la poesía era muy alto fueron dos mil los que participaron y entre aquellos que recibieron mención especial fue María Rosa Montes con un libro que presentó vamos a ver la entrega porque salió en Youtube bueno estuvo en televisión y vamos a ver la partecita en que se le anuncia el premio a los ganadores bueno bienvenidos, bienvenidas, bienvenides ministro, una alegría estar esta tarde en esta entrega de premios atípica, insólita pero no por eso menos alegre y feliz estamos entregando el primer premio nacional Stormy que bueno, lo anunciamos en febrero y la respuesta nos llenó también de sorpresa de gratitud, de alegría recibimos dos mil doscientas obras dos mil doscientos libros de poesía de todo el país primero agradecer al equipo de poetas que trabajó junto al jurado todas las obras que recibimos todas las obras fueron evaluadas una por una los jurados, bueno, Graciela Cross Osvaldo Bossi y Estela Figueroa leyeron una cantidad de obras impresionantes y el equipo de poetas que trabajó junto a ellos también fue insólita también, bueno, agradecer a todos los trabajadores del Centro Cultural Kirchner que apoyaron esta iniciativa lo lanzamos por el ministro en febrero muy hermoso donde escuchamos a Osvaldo bueno, y bueno mañana, 29 de mayo va a ser público quiénes son los ganadores y las menciones que hoy tenemos hoy impulsando un poco un proyecto que hay de ley de que se declare el 29 de mayo el Día Nacional de la Poesía Argentina por el nacimiento de Alfonso y Nastorni Alfonso y Nastorni nació en Altamar es decir, en la biografía se aparece que es Suiza pero en realidad sus padres estaban volviendo en un viaje extenso en esa época de Suiza a San Juan donde Alfonso y Nastorni pasó su infancia y el 29 de mayo es una fecha un poco o sea, tal vez nació en la madrugada del 28, un poco el 30 pero bueno nació en Altamar entonces el 29 de mayo es una fecha realmente bueno, muy importante para la poesía argentina y por eso estamos bueno, este premio ayuda a ese impulso la primera alegría es que el jurado se encontró con 2.200 libros de muy alto nivel literario de diferentes estéticas por eso es que vamos a entregar los tres premios primer premio segundo premio y tercer premio como estaba estipulado pero va a haber cuatro menciones de honor sin orden de mérito para resaltar esas poéticas que encontraron entre 2.200 nos parecía muy importante entregar estas cuatro menciones así que bueno le pude la palabra al ministro agradeciéndole el apoyo y su iniciativa gracias Gabriela qué lindo escucharte volver a reunirnos y qué extraña esta manera de tener que anunciar tu premio es lo que nos toca vivir la verdad que cuando me iban contando la cantidad de obras que iban llegando cuando me dijeron que habíamos llegado a mil ya me parecían muchísimas y después finalmente 2.200 eso creo que habla del vigor de la poesía de la maravilla del significado de la poesía y que en estos tiempos de pandemia yo estoy seguro que es uno de los lugares donde nos refugiamos donde reflexionamos donde aprendemos y donde nos conmovemos así que bueno vamos a leer los premiados antes quería hacerte un comentario el otro día y que me parece que tenemos que hacer una tarea el otro día me invitó el embajador de la India a un homenaje a Rabindranath Stagore sin duda es un gran un gran poeta y allí acá en la ciudad de Buenos Aires fuimos al jardín de los poetas del Rosedal ahí está Darío está Martí está Alfonsina también primero el nombre que es de los poetas yo creo que tenemos que cambiar el nombre sugerir cambiar el nombre que sea de los poetas y de las poetas y después que hay muy pocas poetas está Alfonsina creo que hay una española más si mal no recuerdo y no hay más frente a una cantidad muy importante de poetas así que el nombre y llevar ahí las imágenes las esculturas de tantas poetas del mundo y de nuestra América que hay tan y Argentina por supuesto que hay tan valioso es una hermosa tarea un hermoso es una hermosa tarea bueno felicitar a todos los participantes a esta gran cantidad de participantes agradecerles gracias bueno el jurado y el equipo de admisión destacaron la calidad de los libros entregados todas las obras fueron leídas como les contaba y evaluadas y el alto nivel literario de los libros empujó al jurado a destacar cuatro obras estas son las cuatro obras destacadas sin orden de mérito y ese canto interior de María Rosa Montes también fue destacado por el jurado por ser un libro digno bienintencionado que destaca por sus versos cuidados cercanos al secreto ese canto interior entonces también de María Rosa Montes es una de las cuatro menciones de honor que junto a las ganadoras conforman bueno estos premios de la primera edición que seguramente repetiremos el año que viene sin lugar a dudas sin lugar a dudas así que bueno muchas gracias gracias a ustedes y felicitaciones a todos y a todas y a seguir adelante muchas gracias felicitaciones gracias a todos y a todas y bueno como no podía ser de otra manera la invitamos a María Rosa para que nos cuente sobre este premio y sobre la obra presentada buenas noches María buenas noches Adriana bueno que alegría que alegría después de tantos años de trabajo y trabajo en la poesía este galardón ¿no? sí contanos en primer lugar sobre este concurso este no sé cómo se llama que tiene que ver con Alfonsina Storni sí el premio lo otorga el Ministerio de Cultura de la Nación lo inauguró a raíz de los 100 años del nacimiento de Alfonsina Storni entonces inaugura digamos el primer año de este premio a nivel nacional y yo no tengo por costumbre presentarme a concursos no lo he hecho pero estamos en pandemia entonces me he dedicado muchísimo a a trabajar libros que tenía ya terminado y a terminar otros y hacer otros y entonces se me ocurrió presentarme con ese libro porque en realidad las bases son exigentes tienen como mínimo 500 versos y como mínimo un libro de 55 páginas entonces hay un montón de requisitos que hay que cumplir exactamente hay un montón de requisitos tiene que ser un libro inédito entonces bueno ya lo tenía lo trabajé lo trabajé lo trabajé y dije lo envío y lo envié esto se presentó en febrero en febrero sí, sí, sí lo anunciaron en febrero hicieron un acto muy lindo en el centro cultural pero claro en el CSK pero todo por Zoom todo por Zoom lamentablemente la entrega también de estos premios iba a ser en el centro cultural sí, sí, sí con la presencia del ministro claro después cuando sí, sí pasaron sí, pasaron la entrega de premios el ministro cuenta y que si no hubiese sido por la pandemia si hubiese hecho una entrega en uno de los salones preciosos del CSK dice con alfombra roja para los poetas qué lindo y yo me hice la ilusión y soñé que íbamos todos que yo iba con todos mis amigos de Teodelina al CSK a recibir el premio realmente cuando uno recibe un premio así no quiere compartirlo sí contanos sobre el libro María es algo que vos estás trabajando hace mucho sí es un libro que empecé a trabajar hace unos años porque empezó con un título que tenía que ver con las voces del dolor y yo empecé a trabajar de dónde me viene a mí esta cosa de pensar en el otro del tema de la injusticia de sufrir la injusticia ajena y tener siempre ese ojo puesto en el que sufre entonces voy haciendo un raconto desde la infancia de las canciones que yo escuchaba de mi vida en el campo después de de mi vida de estudiante de la dictadura y en fin de mi vida de maestra de siempre estar pensando en aquel en el chico que no tenía la mamá que tenía carencia siempre que se da último o sea bueno voy haciendo una historia una historia en poesía los versos son hasta el holocausto este recorro el holocausto nazi son sencillos y cualquiera los puede entender no es una poesía hermética es una poesía bastante coloquial yo voy hablando con mi mamá como siempre como siempre así que bueno te aclaro que no sé para los que por ahí algunos conocen yo ese libro lo había trabajado en un taller con Claudia Massín que es una de las grandes autoras nacionales ella es psicoanalista es chaqueña pero bueno ella ya ganó todos los primeros premios nacionales y ganó el premio de Casa de las Américas de Cuba es una gran poeta me invitaron una vez a Rosario a un taller y fui y yo tenía ese libro empezado y entonces ella me hizo algunas observaciones y lo seguí trabajando y se llama claro se llama ese canto interior porque viste mi escritura siempre tiene que ver con la música yo la música es algo que que traigo desde muy chica tengo toda la música en la cabeza y entonces también esto tiene que ver un poco con la música y con las voces con las voces que yo escuchaba con esas voces del dolor entonces todo eso hace ese canto interior que me surgió durante toda la vida y que mantengo por supuesto vivo ese libro está en la venta no está editado el libro no, no, no yo quería ganarme claro es inédito porque en las bases decía tenía que ser inédito y no se comprometían a publicarlo lo que sí teníamos que firmar una declaración jurada que cuando lo publicásemos debíamos poner este premio o en el caso mío mención de honor mención de honor del Ministerio de Cultura de la Nación bueno contame qué sentiste y me mandan un correo electrónico donde dice buenas noticias desde el Centro Cultural Kirchner y este bueno dije qué sé yo habré sido seleccionada pensé porque yo hemos participado en un concurso he organizado concursos y sé que hay una primera selección donde si participan muchos se hace una selección porque digamos es un grupo de poetas una mesa de trabajo que hace una primera selección no creas que los tres o cuatro jurados importantes van a leer las dos mil doscientas obras se hace una preselección y después en base a eso se eligen los ganadores y bueno me mandan ese correo y me invitan a participar en el Zoom de la entrega de premios que no dijera nada que ellos hasta que no esté anunciado por ellos mismos entonces si tenía las condiciones para participar en un Zoom dije bueno qué sé yo sí con el celular que tiene datos móviles porque por ahí digo yo vivo en zona rural y en un pueblo y no es fácil que se corte la luz por ejemplo que no tengamos internet bueno así que pero no por suerte fue todo bien fue un acto corto por supuesto y bueno sí, sí muy emocionante yo no tenía muchas expectativas por supuesto pensé después me dijeron son siete son siete yo estaba entre los siete pero de cualquier manera pensé bueno estaré en alguna mención porque qué sé yo uno sabe Luis siempre nos decía los concursos tienen sus cosas depende del jurado claro bueno gente joven lo llamativo es que bueno los tres primeros premios mujeres y bueno y con vos sería la cuarta mujer me parece que los otros eran varones sí así que lo que comentaban quienes me presentaban es que antes eran mayoría varones sí bueno antes se hablaba de los poetas no había tantos mujeres poetas claro María estás trabajando en algo más sí porque yo me presenté también en el concurso del Fondo Nacional de las Artes con otro libro que se llama Desvestidas Mariposas por la Casa ay qué lindo sí así que también ahí no sé ese es más difícil el Fondo Nacional de las Artes es el premio de la Nación y este pero bueno yo con fe con fe en mi poesía eso lo trabajaste ya lo presentaste ese libro sí 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 lo presenté se va en junio o julio no sabían bien cuándo se van a dar los ganadores ¿cuánto lleva escribir un libro? pregunta años hace todo porque es así uno se pregunta ¿en cuánto lo hizo este libro? el primero me llevó cinco años no sé hasta que después lo desempolvé y lo seguí trabajando y corrigiendo y este yo trabajo mucho con Sandra López de Santa Isabel nos leemos mutuamente porque no es fácil encontrar una persona que te lea y te lea y te lea y vos la jodés a las 2 de la mañana a las 8 de la mañana a las 6 de la tarde con 10 páginas 15 páginas no es fácil bueno con Sandra sí nos entendemos y lo importante es no quedarse tener a alguien que te lea sí no quedarse solo con tu lectura claro claro porque antes tenía Luis Luis siempre leía nos leía a todas con mucha dedicación y con mucha atención con mucho respeto pero bueno ya no está Luis y bueno después trabajé Desvestidas Mariposas más o menos lo empecé el año pasado en realidad en el 20 con la pandemia lo empecé adentro de la casa y en el patio en la naturaleza las flores cada flor que iba floreciendo es un poema el hemero Cali su poesía claro este bueno y después tengo un tercer libro que también lo terminé le di el final este porque lo hice así de una también y trabajé mucho sobre los cuatro elementos de la tierra tierra, aire aire agua sobre los cuatro elementos me gustó mucho hacerlo y recorro toda la mitología y este y con una visión digamos muy en la muy en en eso en el agua a través de los siglos en la tierra a través de los siglos el aire bueno hay mucho mucho para hablar sobre eso sí lo lindo es esto empresarlo en poesía ¿crees que hoy se le está dando valor a la poesía? sí sí se le da valor hay muchas editoriales que publican poesía en las ciudades tiene mucha circulación lo que pasa que depende de depende de si hay quienes se dedican a la promoción y a la difusión de la poesía yo tengo un sitio en el facebook que se llama reunión de lectores escritores y afines donde todas las mañanas leo durante tres horas para seleccionar autores y poemas y también algunos escritos de filosofía porque en ese grupo participan unos 200 lectores algunos son escritores otros son lectores de poesía o de filosofía y bueno y así se va difundiendo en este en estos tiempos las redes son los que más se ocupan de esa difusión ¿y la poesía considera que está instalada también en las escuelas? no lo sé hace mucho que no voy a las escuelas no lo sé si los docentes leen poesía y participan nosotros yo pertenezco a una generación donde a mí me educaron en la poesía me educaron con la poesía de Alfonsina Storni de Gabriela Mistral de Alma Fuerte de García Lorca de Machado de Beckett y bueno pertenezco a esa generación donde fui educada en la poesía hice la escuela secundaria con poesía bueno después estudié letras y después como maestra también trabajé la poesía y me dediqué a la difusión de la poesía y a crear conciencia poética en los docentes trabajé muchísimo encontré muchos docentes que trabajaban muchísimo la poesía ¿qué importancia dirías tiene la poesía? ¿cuál es el valor de la poesía? y el valor de la poesía es mirar la vida desde otro lugar ser un gran observador de todo lo que ocurre en el mundo y entrelazarlo con lo que ocurre en el interior de uno y poder expresarlo en palabras con total libertad pero manteniendo siempre una exaltación por decirlo así del lenguaje nosotros somos los guardianes del lenguaje de la lengua bueno María te felicitamos ¿hay libros en venta tuyos acá? sí, sí, sí hay libros en venta están hasta los que publiqué el año pasado en pandemia publiqué dos los sueltos de amor que son todos poemas de amor eran sueltos poemas sueltos de amor que tenía y le puse sueltos de amor y con una tapa muy linda que es una artista plástica de Rosario siempre editados por Ciudad Gótica de Rosario y el otro son Breves de Otoño son dos pequeños libros en uno Breves de Otoño y Padre Olímpico donde está mi papá que era un atleta y con su bicicleta en una foto preciosa y entonces ese poema es un creo que es un gran poema así me lo han dicho es un gran poema es precioso porque yo miraba las olimpiadas en China me parece y entonces pensaba si mi papá lo estuviese viendo este sí porque uno tiene una idea ¿no? lo que vos estás diciendo pero cuando uno lo lee se apropia de eso y lo toma ve algo de su vida claro 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 sí 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 seguramente eso es lo importante porque decía un autor dice hay buenos y malos poemas qué sé yo dice el poeta el poema tiene que funcionar funciona para uno y funciona para otro o no funciona y qué quiere decir funcionar y que te llegue que te conmueva que te llegue claro bueno María ahora en este momento no hay taller literario no se está trabajando no se extraña sí veremos qué pasa después de la pandemia si si se puede realizar y seguir trabajando con la palabra ¿no? sí ojalá hemos trabajado mucho en Teodelina con la poesía mucho 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 y cuando estando en la biblioteca también desde la Casa de la Cultura y desde la Biblioteca mucho hemos trabajado bueno y que sigas disfrutando con esto de la escritura bueno porque entre todas las manualidades y todo que tenés te llevan también a volar en la poesía y la cantidad de lectura por supuesto sí ya lo creo la importancia que tiene la lectura sí, sí la lectura salva salva uno puede entrar en otros mundos puede viajar a través de la lectura sí, sí conocés y te volvés más más exigente con el pensamiento y con la observación de la realidad claro porque escribir poesía no quiere decir que uno lea poesía nada más no, no, no no, no de ningún modo es tan amplio no, no, no de ningún modo y ahora hay poesía lo que es lo poético es el pensamiento después la forma es otra cosa puede ser en prosa este claro es así bueno, felicitaciones bueno, muchas gracias muchas felicitaciones realmente después de tanto tiempo oh, debo estar de vieja después de tanto tiempo pero tenemos que decir tampoco presentabas no, no, no estabas ahora ahora presentaste en actividad pública que era lo que te pedíamos presenta, presenta te presentaste tuviste un importante un importante premio y eso habla justamente de de la valoración de tu trabajo ¿no? entre tantos muchas gracias bueno y seguimos nosotros con nuestro programa y con la alegría de haber tenido la poeta de Tiderina en nuestros estudios Gracias por ver el video Gracias por ver el video